Este accesorio es un accesorio para hacer mediciones por reflectancia total atenuada. Como ustedes pueden ver es un accesorio muy simple y sus partes fundamentales son el elemento de medición donde tenemos el cristal, que como pudimos apreciar en clase este cristal puede ser de diferentes materiales, tiene un brazo que su objetivo es presionar la muestra contra el cristal logrando el contacto que requerimos para evitar ruido en la señal y tener una buena medición de la muestra y además tiene diferentes puntas que se ocupan en función de la muestra que vamos a analizar. Si vamos a analizar muestras sólidas que son relativamente planas podemos ocupar una punta cuya parte final es plana, si vamos a ocupar polvos podemos ocupar una punta cóncava y si vamos a ocupar líquidos que pueden ser volátiles y volatilizar durante la medición podemos ocupar esta tapa que tiene un O-ring que lo que hace es presionarse y evitar la pérdida de vapores de la muestra. Esto lo vamos a poder apreciar en una medición in situ en la siguiente parte del vídeo. Simplemente quisiera concluir diciendo que para lograr una buena medición con este equipo primeramente hay que hacer una alineación de los cristales que están en su interior y para cambiar de un cristal a otro se puede ajustar esta tapa que ustedes aprecian acá de manera magnética o nosotros la cambiamos la incorporamos acá y así podemos tener diferentes cristales y diferentes partes de este accesorio que me piden que me permitirían analizar muestras de diferente naturaleza. Lo que están viendo en esta toma es la parte interna del accesorio donde se puede apreciar una serie de cristales cuyo objetivo es dirigir el rayo que viene desde la fuente hacia la muestra que estamos analizando y posteriormente reflejar el rayo de respuesta hacia el detector. El ajuste de estos cristales es fundamental para lograr una buena señal en el interferograma y obviamente esto va a conducir a un mejor análisis de la muestra problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!